y colegas del mismo como están yo estoy aquí en el aeropuerto ahora ya que hemos cumplido ya un año después de que yo fui al Holiday Map Suga el 2017 voy ahora al de este año del 2018 Y junto con mi hermana de Motilates, que ya se cambió el nombre nomás con los cuadernos, lo siento. Pero ahorita busco el avión y, digo, el avión llega. El avión llega y ya saben, nos vemos allá. By the way, el año pasado yo había ido con una camiseta de Nasus, ¿verdad? De Nasus no. El año pasado yo había ido con una camisa de cosa, de Warwick. Este año voy a ir con Nasus que me da, es un amazing. Yo lo amo. Elevado. Ahora solo me falta esperar. A ver, señor Padres, que llegues a que me busque y después ya. De ahí yo creo que vamos a comer y después vamos al Holiday McSoray. Y nada. Hace un grito así bien bacano, pero estoy emocionado, ¿verdad? Es que me encuentre con la chingada Link ahora. ¿Cómo se llama? Eh, Lincoln. ¿Por qué tú estás tan seria? ¿Qué pasó? Ah, Verde, wey. Tú no eres Muffin Artist, ya. ¿Cómo es que te llamas? No vale un mi. Eh, ayúdame. ¿Cómo? Poniendo hasta aquí. ¿Puedo? Para, mi mamá. que te parece venir a tu primera convención anime que te parece venir a tu primera convención animes va a ser castiguitos se me ha realizado un sueño que tenía de hacer desde que yo era niño no pero vamos a conseguirte una pelota y vamos a disfrazarte de que no me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y cómo es que me da tantos golpes? ¡Uy! ¡Uy! ¡Una pena! ¡Una pena! ¡Papi, este eres tú! ¡Eso es yo! 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 ¡Eso es robo! ¡Eso es de aquí! ¡Una pena! ¡Eso es yo! ¡Eso es lindo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Fíjpete! No, 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 no. Y luego He put that Persona 5 guy in y那a just makes me see ya. I am so sorry about this match because I feel OK. Thank you for your support. We need to make a petition, Luigi, for Smash. I think you dropped your pen. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!